Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. El primero de ellos fue Judas, quien decidió quitarse la vida atormentado del remordimiento por haber vendido de manera infame a Jesús. Tres años más, en el 34 d.C., el diácono Esteban murió apedreado por los judíos. Y una década después, en el 44, el primero de los apóstoles que cayó martirizado fue Santiago el Mayor, quien fue decapitado, y en adelante el resto de los discípulos. Pedro fue crucificado en Roma por mandato del emperador Nerón. Mateo fue atravesado por una alabarda en Nadama, y Tomás por una lanza. Jacobo el Menor fue lanzado desde el pináculo del Templo de Jerusalén. Los demás crucificados, Judas Tadeo, Felipe, Simón el Celote, Andrés y Bartolomé. En plena persecución decretada por Nerón, un objetivo clave del cristianismo al que Roma buscó por todos los rincones para liquidarlo, fue el apóstol Pablo. Hoy presentamos El Martirio de Pablo, Episodio 7 Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4, versículos 32 al 37 Estos fueron los hermosos tiempos del nacimiento de la iglesia primitiva, hermosos, hermosísimos, la iglesia apostólica. Pero al mismo tiempo, las oposiciones de los judíos se fueron subiendo de temperatura, porque ahora no sólo arrestan a los discípulos, sino que ya empezaron a azotarlos. Y todo por predicar en el nombre de Jesús, y haber llenado a Jerusalén con esa doctrina. O sea, eso era lo que los judíos no podían aceptar de los seguidores de ese Cristo que ellos tanto rechazaron, como el Dios encarnado, como el Mesías prometido. Y si no es porque Gamaliel, fíjate, un fariseo del concilio, si él no intercede en favor de ellos, ahí mismo los acaban, pero después salieron. Y cuando ellos salen de la presencia del concilio, ellos lo que hacen es que salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínate, dime tú el nivel de consagración de pureza espiritual que se vivía por aquellos años en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando sucede lo de Esteban, que hemos mencionado una y otra vez en estos episodios más recientes. La escritura dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 58 al 60. Ahí es donde encontramos específicamente el registro bíblico de lo que conocemos como el martirio o el apedreamiento de Esteban. O sea, eso lo hemos mencionado mucho aquí. O sea, la muerte de Esteban es un gran referente porque aquí nos damos cuenta del nivel, del tamaño, del rechazo de los judíos por el mensaje predicado por los cristianos, el mensaje de salvación. Y es Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, quien recibió su nombre en honor del primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín. Saúl, Saulo, orgulloso este Saulo de ser fariseo, educado a los pies de Gamaliel I, instruido estrictamente conforme a la ley y a los profetas. Más fanático del judaísmo que sus propios maestros puso todo su celo, toda su pasión, todas sus energías, toda su fuerza para una cruzada de persecuciones en contra de los cristianos en Jerusalén. Sí, sí, señores, Saulo de Tarso, él va a poner a correr, bueno, porque venía de los judíos y los judíos pues ya venían, ya venían aquí, pues subiendo la temperatura contra los cristianos. En el apedreamiento de Esteban, Pablo cumple, perdón, Saulo de Tarso, porque todavía no está convertido. Saulo de Tarso cumple un papel en esa complicidad intelectual o en esa culpabilidad inmaterial, intelectual, en el apedreamiento precisamente de Esteban. Por estos días, Saulo de Tarso asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Sí, señores, Saulo de Tarso, esto provoca que la iglesia primitiva fuera esparcida por toda Judea y nada más y nada menos que en Samaria. Oiga, ¿quién iba a creer semejante cosa? Pero pasó, así ocurrió y es entonces cuando el evangelio es predicado en Samaria por los discípulos. Pues miren el modus operandi de cómo por causa de las persecuciones el cristianismo no solamente se va a multiplicar de manera meteórica y exponencial, sino que va a difundirse. O sea, las persecuciones van a lograr también ese objetivo. El evangelio llega a Samaria, es predicado por los discípulos. El ejemplo de esto fue lo que lo que aconteció con Felipe y el eunuco, se acuerdan, el funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Pero Felipe también fue a todas esas ciudades entre Azoto y Cesarea, regando el mensaje tanto en Siria como en Palestina, lo que conocemos hoy como Palestina. El mensaje del cristianismo fue arduamente predicado en medio de la persecución hasta que pasó lo inimaginable, lo para nada sospechado, lo que nadie ni por equivocación llegó siquiera a sospechar, ni siquiera a imaginar. Saulo de Tarso, el hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, el orgulloso de ser fariseo, educado a los pies de Gamal y el primero, instruido estrictamente conforme a la ley y a los profetas, más fanático del judaísmo que sus propios maestros, el judío más acérrimo perseguidor de los cristianos, agárrense, se convierte en cristiano. Gracias por ver el video.